Hola Cuchupletillos, bienvenidos a mi canal, hoy os traemos un vídeo tal recto, chay, no sabemos muy bien qué sabemos hacer. Bueno Cuchupletillos, pues una tienda de aquí de nuestro municipio se ha puesto en contacto con nosotros para hacer una colaboración, ellos nos han proporcionado estos refrescos que son americanos, la mayoría de ellos, menos dos, que son británicos, que luego os diremos cuáles son. Bueno, tiene una tienda física y una tienda online, que por cierto os la dejaremos en la cajita de información, pero básicamente a lo que se dedica esta tienda es a la importación de productos, ya sean estadounidenses, mexicanos, chilenos, de Irlanda también, británicos, India, Japón, China, bueno, de varios países y también tienen productos españoles de gourmet, así que bueno, pues si le queréis echar un vistazo a todo lo que os estoy diciendo, porque os gusta este tipo de productos, curiosidad como a nosotros nos gusta, que siempre, aunque haya productos que no me llaman la atención, es como que los tengo que probar, ¿no? Pues nada, pues si sois así de curiosos, pues le echéis un ojo y por cierto, esta tienda tiene unos precios muy asequibles para este tipo de productos y bastante económicos, así que nada, pues ya queda dicho. Se han proporcionado Fanta de fresa, Mountain Dew, que para los que veáis Big Bang de Ori y sabéis que sale, que esta es la bebida que se toma el seldo. Fase en toda la boca. Dr. Pieper en tres sabores, en el sabor la normal, en la de con vainilla y otra de cereza extrema, que sabe muchísimo a cereza, así. Dr. Pieper sale en un montón de películas o series que veáis, si os dais cuenta en cartelerías de atrás, siempre hay mucha publicidad subliminal sobre ella, en Spiderman, en Forrest Gump, en un montón. Y bueno, yo os voy a presentar la Coca-Cola estadounidense, que es la de la fórmula original, y la europea, que no pone fórmula original, cherry europea, y la cherry estadounidense, y luego la Coca-Cola de vainilla, la versión británica, o sea, o europea, y la Coca-Cola de vainilla versión estadounidense. Y luego el refresco este, que no es estadounidense, es británico, es la bar que pone cream soda. Por lo visto, ya me lo habéis dicho varias en Instagram, es adictiva. Bueno, el reto va a consistir en que nos vamos a vendar los ojos, es cierto que casi muchas de ellas no las hemos probado, nos vamos a vendar los ojos y vamos a probarlas. Tenemos que abrir todas. Abrir todas, sí. Y el que más adivine, gana. El castigo va a ser que vamos a ir a la calle a cantar el que pierda. A ver, ¿quién hacierto más? Voy a empezar yo, ¿vale? O sea, que tú me quedas a mí. Vale, y tienes que acertar, o sea, te las voy a echar a la azar, ¿eh? Sí, sí, claro, bien. No, dame las por orden. Así las sé, no te jodas. Es que aquí voy a tener muchos problemas. Doctor Piper, ¿puedo probarla otra vez? No, la original, la... Extra. La original. No. Es la extra, ¿verdad? Podría el sabía manzo, me cago en... Por eso os he dicho, eh, eh, para que se pierda. Sí. Vale, vale, he fallado una. Esa déjala ya aparte, no me la des más. No, hombre, hombre, hombre. Hombre, 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 hombre. Te voy a dar... Esta. Cereza. Lo he visto, es muy adictiva. ¿Más cereza, me has dado? ¿Es Coca-Cola de cereza? Sí. Bueno, igual. ¿Me puedes dar las dos a probar para invertirlas? Es que si no va a ser imposible, Tamara. No. Dame la otra. ¿Que no? ¿Que sí? Vale. A ver, no está fea. ¿Saben iguales? No. La americana es la primera que he mandado. Y la europea es la segunda. Sí. Es que la segunda no sabe casi a cereza, ¿eh? Sabe mucho a Coca-Cola, a comparación de la primera. O sea, sabe más como la de Dr. Piper primera. Bueno, no, porque era la extra cereza, tampoco sé. Pero sí, o sea, se nota muchísimo. Sabe, una sabe a cereza y la otra no. Aguada, ¿no? Sí. Pero me las vas sin avisarme. Es vainilla. ¿Es vainilla? No, es cereza. No, no sé, es que estoy hecho un lien. Otro poco. ¿Vainilla? No, no. No hay pocos. Necesito probar. No, que siempre pierda que los chayes. He acertado solo una y otra he fallado, así que déjame probar. No. Sí, trae. No, 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 cariño, lo siento. Tu vida es así. Déjame ahí, otro poco. No, ¿con cuál te quedas? Digo que vainilla. Y ahora, claro, hay el helado de vainilla esa de la gasosa, la Coca-Cola de vainilla europea o americana. A ver, es Dr. Piper. Vainilla con cherry, Coca-Cola de vainilla estadounidense, Coca-Cola de vainilla de británica o la cream soda, que es la bar esa. Yo digo que es Coca-Cola de vainilla. A ver, también me ha perdido un poco, a ver si diferenció la... Pero ya has perdido, ¿eh? Sí, sí, a ver si diferenció la cerca. Pero si es que has dicho vainilla al principio. Sí, sí. No sé, pero por lo menos 20 mililitros de diferencia. Sí, por ahí. 25. Es que no sé, no tiene tapada la etiqueta. Sí, pero tiene 25. Pero más o menos tiene como 25, es más bajita la Coca-Cola europea que la americana. Una, dos, una. Ahora esta. Eso es Coca-Cola. Pero me tendrías que dar la otra para probar. ¿Cómo hace? Sí, la segunda es la americana. La primera que manda es la europea. Sí, y sí. ¿Notas la diferencia? Sí. A mí la americana me sabe más dulce. ¿Sí? Sí. O sea, ¿tipo más Pepsi? No. Pues la Pepsi suele ser más... Sí, pero no, no, no. Es que es algo extraño. Vale. También, la Coca-Cola europea respecto a la estadounidense, como que tiene como 20 milímetros de diferencia. Mililitros. Centilitros. No, mililitros. Bueno. Venga. A ver, espera. Espera, espera, espera. Venga. Espera, joe. Que me dicen, venga, que las pones aquí. A ver. Ya estoy preparado. Es Coca-Cola de vainilla. Sí, pero ¿cuál? Dame la otra y te lo digo. Esta me va a costar muchísimo más. Voy a decir... Que... La europea... Era... La segunda. Ay, se ha entrado para... Me ha sabido más... La primera me ha sabido más... A vainilla, que la segunda. Y eso que la segunda supuestamente tiene que saber más intensa. ¿Sí? Pues no sé. Yo es que ya veré. También es que estoy acostumbrado a beber Coca-Cola de vainilla o con sirope de vainilla o con helado de vainilla o... Vale. Venga. Vamos a por la siguiente. ¿Cuántos has acertado? Cuatro. Yo he fallado. Cuatro. Vale. No, no, no. Muy fino. Así, sí. Vale. Sabe a cereza. Doctor Peeper es la única que me queda, ¿no? ¿Y la de Doctor Peeper cuál? Pues si solo me queda la normal, ¿no? O me queda también la de vainilla. Es que ahora me has dado sabor a vainilla. ¿Pero he dicho antes la de vainilla, Tamara? No te lo puedo decir. ¿He fallado la de vainilla? Tari, no te lo puedo decir. Venga. Pues yo digo que... La de cereza intensa la he probado. ¿Doctor Peeper normal? No. Esperen. Me has dado otra vela de vainilla, pero si ya la he probado. Que no, que la otra era ya normal. Ah. Si es que si no me lo dices... Coca-Cola de vainilla. No. Es la Doctor Peeper original. Vale, es que no me has dejado probarla. ¡Hala, hala! Si que te lo he dicho. La verdad es que tiene muy poca memoria. A ver. Ya, sí. Espera, espera. Pero eso es que no me dices ni voy ni nada. ¿Me metes una lata? Tienes razón. Venga, te voy. Es que estas ya son muy fáciles todas. Ah, fantástica. Pues esta buena, ¿eh? Si, ¿no? Pues de pieza estaba mala. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El monte tío. Es que os aseguro que no me gusta a mí. Sabes, ¿eh? Ven a ver. Y acuarios, ¿eh? O sea, no, no... ¿Pero si es? Poquita pato. Es la que más sabe, hombre, niña, todas. Esa sí que está. Conclusión. Número uno. He acertado. Las tres últimas y cuatro. Empiezo, un momento, ya. Vale, ya. ¿Ya ha acertado? Watch. ¿Maquillado? No ven nada, ¿no? No. Cari, que me vas a estropear todo. Yo me lo bajo, yo me lo bajo. Venga. Va, ¿eh? Pon la boca. Ah. Joder, que es el mejor espacita porque tú haces... Tú haces... Tú haces... Tú haces... Tú haces... Esto es lavar. Sí. Pero porque ya la había probado, ¿eh? ¡Taparajo, ¿eh? Voy. ¿Estás lista? Pon la boca. ¿Qué pasa? ¡Guau, chaval! ¿Sabe? Cereza con vainilla, fijo. ¿La de Charry y la de Dr. Piper? No, Dr. Piper sin nada. ¿En serio? Es que sabe a la de... A los... Es que se dan mezclado con la de Barrio, ¿qué? Seguro. ¿Sabe los chupachos esto? ¿Cómo se llaman? Los Kodak. ¿Qué son los? Los Kodak. No te preocupes, yo voy a ir muy despacito. No me gusta. ¿Qué es? Sabe como... yo creo que es la mountain diet o la mountain bike. Mountain view, sí, esta la has acertado. ¿Y sabe como a...? ¿Spray con el cuero? No sé, a mí es que no me gusta ni el spray ni la cuero. Ahora ya por el dolor no sé cuál es. La prueba, te chinches y la pruebo. Joder, es que lias unos pollos. Está rica, ¿eh? Es panza de fresa. Sabe como al flash cuando se te derrite. Vamos a leer. Esta es la de cereza, de Dr. Pipe. Sí, joder, sí, la está aceptando todo. Joder, manchao. Muy poco. Va, otra. Buah, esta sí que sale como los Kodak, eso. Esta es Dr. Bieber, la de cherry con vainilla porque es la única que me queda. Coder, te lo sobes todas. Sí, pero es porque es la única que me quedaba. Ah, me queda Coca-Cola. Coca-Cola. Vale, te voy a dar la otra. La última, la americana, la primera, la española. Sí. Bueno, la europea. Es más dulce, ¿verdad? Sí, está diferente. No tiene mucho que ver tampoco esto. Dice, en la fábrica en Atlanta de Coca-Cola hay como la cascada de Willy Wonka de chocolate, pero con un chorrito de Coca-Cola de cada país. Y puedes ir con un vaso y... ¿En serio? Sí. Yo quiero ir. Ya, y yo a Atlanta y a Nelson Lidio, pero no voy a ir ahora. Tu madre no tuvo que pasar mal contigo cuando te he dado el biberón de pequeña, eh. Coca, Coca-Cola y vainilla. A ver, ¿y esta? No la diferencio mucho. La última, la británica y la primera. ¡Bien! Ha fallado las dos. Es que no sé, porque me sabe como más ahogada la última. Te queda... Ah, por cierto. Te queda solo cerveza, ¿vale? Coca-Cola. Para que no sepas. Y... Y que no... Nunca tengo palas al pana. Voy. Hostia, sabe más cobre. Sabe como la de Dr. Bieber. Mmm... Lo menos parecida. No me sabe como la de Mallorca. Mata a la misma. Sí. Qué comida, chaval. La primera, la americana, seguro. Y la segunda, la europea. No. ¿No? No. Ay. Pues es que me sabe... Mira que tengo la primera a probar dos veces, tía. Pues me sabía... La primera, mazo, eh. Pero me sabía como la de Dr. Bieber original parecidísima. Y la otra me sabía muy ahogada. ¿Qué ha ganado, Karin? Que sí. ¡Aaah! ¡Qué es el rapado! ¡Qué es el rapado! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡En ganado un challenge! ¡Aaah! ¡Si! ¿Quién ha ganado? ¿Sabéis por qué ha sido? Porque las preguntas no trataban sobre Jonathan Si trataban sobre mi no hubiera acertado nunca Conclusiones Tamara Que sacamos La de vainilla La de vainilla no sé diferencia A mi la vainilla tampoco Puede ser que tenga mas calidad Si la de vainilla hemos fallado dos Falta de fresa está rica Sabe a flas de fresa Pero con gas Con soda Doctor Piper Extra de ciruela sabe a ciruela La de cerveza sabe a extra de ciruela A mi me gusta A decir menos de extra Y me sabe como los chupas Yo creo que Doctor Piper merece la pena probarlas Las tres Esta está muy buena A mi la que no me gusta es esta Luego coca cola A ver Yo no sé si es porque soy española Y ya me acostumbra a la europea Pero a mi personalmente pues Me gusta Me quedo mas con mi coca cola de toda la vida También te digo que Si a lo mejor si me hubiesen dado este Que me hubiesen dicho que es americana A lo mejor no lo hubiese sabido diferenciar No hubiese me puesto ahí a pensar Me sabe lo diferente ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no yo A mi me sabe mas como coca cola de barril Si de las que te ponen en el burro La europea es como aguada Como si hubiese mojado un chupacho y ya esta Pues eso Y esta no, esta es que tiene sabor Es mas como el Doctor Piper original Más parecido el sabor Es que esta no tiene nada a ver Esta te aseguro que en esta casa no la vamos a beber Ese sin embargo si Si Yo he probado en los super En algunos supermercados meten una versión Pero es en botella no es en lata Y también se diferenció Te lo digo porque Mountain Dew en El que yo he probado Y como yo lo recuerdo es Yo no he probado nunca Sevena Sevena totalmente Sevena o Spray Y esta es como Aquarius con Sevena Osea me saben mucho mejor Sabe como un poco de limonada no? Como Aquarius de limon Para mi la ganadora Esta es la que porque la que has probado Esta esta riquisima Osea Yo se lo digo a Jonathan Esta es un vicio Osea También esta es británica No es Americana No es Americana Estas Que son más de aquí Si son europeas Y esta es también europea Esta es la más rica Haben Al 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 Y Al Al suscribiros a nuestras redes que están en la cajita de información, suscribiros a las redes sociales de International Gurmen Vázquez que son los que muy amablemente nos han cedido estos refrescos y mirad su página web que tiene unos precios muy buenos. Ya, al castigo. No, escúchame, dice Jonathan que no vamos a hablar más. Este castigo va a dar mucho que hablar, mucho, mucho que hablar. Fijar con lo que estamos a punto de presenciar. No sé si le da más vergüenza a él o a mí. Cari, te quedan muy bien mis mallas. Yo si estuviese en tu lugar estaría más nerviosa y más ahora que te vas a cruzar a lo mejor con algún vecino o con el conserje seguro. Voy a cantar la de... ¿Cuál canto? Puedes apuntar a ellos. Hola. Hola. ¿Más para abajo? Sí. No sé si es... No. Aquí va el perro, no. Ah, te preocupes. Dale. A ver, luego. Creo que ahora le he grabado alguna reacción de alguien. Estoy en Huesca, la capital mundial. Estoy en Huesca, viene a empezar a llorar. Estoy en Huesca, donde el cielo es azul. Estoy en Huesca, hijo de puta. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo te sientes? Me siento, ¿sabes? Como... Ya está, ¿sabes? Ya. ¿Qué me queda en la vida? ¿Sabes? No me puedo demigrar más. Esperemos que es todo... No sé. No lo vea gente. Por favor, vístete ya. Venga, que ya. Lo has superado. Voy a dar las buenas tardes. No, por favor, Jonathan. Ya, ya está bien, ya está bien. Voy a dar las buenas. No, Cari, ya está bien, ya está bien. ¡Cállalo! 21 24 23 23 24 24